Zona Automotriz en las redes sociales y todos los fines de semana a las 6.30 cayendo la noche tenemos una cita para conocer todo lo que debes saber de tu auto o moto En nombre del equipo completo de Zona Automotriz en este canal les deseamos paz, prosperidad y calor familiar Así es, aprovechemos esos momentos en familia para fortalecer nuevamente esos lazos de amor con nuestros seres queridos son nuestros mayores deseos para este fin de año Bendiciones a todos nuestros seguidores Felices fiestas te desea Zona Automotriz